Bueno Santiago, felicitaciones por esta gran presentación que ha hecho acá en esta Feria Nacional. Sabemos que hubieras querido ganarte el derecho al Gran Campeonato, pero créame que usted es el Gran Campeón en el corazón de la afición. ¿Qué siente en este momento Santiago? No, pues no se puede decir que ganamos, pero también hay que perder y para ganar hay que perder primero. Pero para la próxima vamos con todo y es el mejor del mundo. Santiago, ¿y qué siente usted cuando los jueces lo sacan a esas comparaciones con uno de los chalanes mejores del mundo? Felicidad. Felicidad porque estar al lado de un gran montador es un honor. ¿Y en ese momento qué edad tiene usted? 14 años. ¿Y en ese momento a un joven de 14 años qué le viene? Que está el coliseo totalmente abarrotado, todo el mundo hincha suyo, aplaudiéndolo. ¿Y usted en esa competencia tú a tú con Juan Carlos? Señor. ¿Y usted en esa competencia tú a tú con Juan Carlos? ¿Qué siente usted en ese momento? No, lo mismo como le dije, no hay palabras para definir, es el momento. Bueno y ya para darlo bien, ¿qué significa este caballo para usted? El mejor del mundo. ¿El mejor del mundo? Sí señor, y ya lo ha demostrado y su carrera ya la hizo y hay que disfrutarlo. Bueno, muy bien, felicidades, soy yo, lo felicito.